El 21 de febrero de 1987, Mel Water llamó el programa de radio Costa Costa, que conducía Art Bell. Allí comenzó a hablar de un misterioso agujero en su propiedad, que al parecer no tenía fondo. La llamada, de más de 30 minutos, muestra un nombre muy serio, que con lujo de detalle, habla de este agujero que intentó medir al atar una libra de peso a un hilo para pescar ultrafino, y que después de bajar esa libra por más de 24 kilómetros, según él, aún no encontraba un final. Rápidamente la gente se interesó en el agujero de Mel, cuya locación nunca fue revelada. Mel se limitó a decir que estaba en su propiedad, cerca de Washington. La forma en la que Mel contó la historia hizo que muchos creyeran lo que decía. Comenzó con un extraño agujero, luego insertó el elemento de la profundidad que parecía ser infinita, y después, como si no fuera algo extraño, dijo que poseía la extraña facultad de revivir a los animales, pues según él, vio como el perro muerto de un vecino suyo era arrojado al agujero, y poco tiempo después lo vio caminando en los alrededores como si nada. A pesar de lo fantástico de la historia, muchos le creyeron, y quisieron saber más. Mel siguió llamando el programa de Art Bell, elaborando la teoría. Incluso encontraron mapas de la zona con un extraño cuadro blanco que cubría la zona en que Mel mencionaba que tenía su terreno, creando una teoría de conspiración gubernamental. Fue en 2005, cuando Google Earth, o como se diga, llegó al mercado, que muchos usaron las imágenes satelitales para buscar el misterioso agujero, pero todas las pistas que encontraban resultaban ser irregularidades o estanques sin nada en especial. Poco a poco el entusiasmo se apagó, y aunque hoy es un mito urbano, cada cierto tiempo surgen personas que aseguran que Mel tenía razón, que han encontrado un agujero sin fondo en los alrededores de Washington, y que extrañas cosas pasan ahí. Las llamadas que Mel hizo al programa Costa a Costa son reales. Voy a estar dejándole en la descripción del video un enlace con todas las llamadas de Mel al programa Costa a Costa. Lo que sí es cierto es que este tipo de agujeros existen, y se encuentran dispersos en diferentes partes del planeta. Obviamente tienen fondo, a veces son muy profundos. Algunos se abren de repente, tragando casas, autos, personas. Incluso en Argentina tenemos nuestro propio agujero, la deuda.